Resolvamos esta potencia de I. Dentro de los números complejos, es un número imaginario, ahí tenemos una parte imaginaria, negativa por propiedad de potencia, cuando tienes exponente negativo, anotamos un 1 arriba y toda la expresión lo bajamos abajo positivo. El 1 medio lo vamos a copiar, así que esto sería como 1 entre I elevado a la 92 positivo, aplicando esta propiedad. Entonces, fíjate, 1 por 1 sería 1, abajo el 2 estaría multiplicando a I elevado a la 92 a la potencia. Entonces, ahora, recuerda que cuando tenés un número imaginario elevado a una potencia, la forma más rápida de poder resolverlo es dividiendo ese exponente entre 4, o sea que el 92 lo divides entre 4. ¿Por qué dividimos entre 4? Porque recuerda que I a la cuarta es igual a 1, por esa razón. Entonces, dividimos, 4 por 2, 8, al 9 me sobra 1, bajo el 2, 4 por 3, 12, al 12, 0. En este caso, lo que tenemos que hacer, si yo tengo un I elevado a la 92, esto es equivalente a escribir I elevado al exponente, va a ser el residuo de aquí, pero mi residuo es 0, entonces esto es equivalente a I elevado a la 0. Recuerda siempre las cuatro potencias básicas, las cuatro potencias básicas que tenemos de la parte de números imaginarios. I elevado a la 0 es 1, y elevado a la 1 es I, nada más, ¿no? Lo consideramos como I, I al cuadrado es menos 1, I al cubo es menos I, y I a la cuarta es 1. Esto te vas a correr siempre, al momento de resolver números imaginarios que tienen así potencias. Entonces, I elevado a la 0 es 1, prácticamente, entonces esto sería 1, porque fíjate que esto es equivalente a elevar I al residuo, o al resto de la división entre 4. Entonces, esto nos quedaría como 2 por 1, porque esto me salió 1. Así que 2 por 1, 2, la respuesta es 1 medio. Muy bien, así se resuelven las potencias de números imaginarios. Pueden haber distintos modelos de ejercicios que te pueden dar, el procedimiento es similar, no te asustes por la expresión que te vayan a dar. Por decir algo así, mira, 6 elevado a I a la 52, 2 más 10 elevado a I a la 48, y en el denominador un 4 elevado a I a la 60, digamos. Tengo dos opciones de resolución, una sería distribuir el denominador para cada uno y hacer operaciones de potencia, o también cada una de las I lo resolves así por separado, dividiendo entre 4. Por ejemplo, el I a la 52, lo dividimos el 52 entre 4, mira. Dividí, 4 por 1 es 4, el 5 es 1, 4 por 3 es 12, al 12 es 0. O sea, esto equivale a I elevado a la 0, pero I a la 0 es igual a 1. Listo, ya está resuelto el I a la 52. Ahora vamos con el I a la 48, mira. ¿Qué hacemos? El 48 lo dividimos entre 4. 4 por 1 es 4, el 4 es 0, bajas el 8, 4 por 2 es 8, y el residuo me salió 0, o sea que es elevado a I a la 0. Recuerda que se eleva al residuo. I a la 0 otra vez es 1. Tenemos el I a la 60, mira. El 60 lo dividimos entre 4. 4 por 1 es 4, 6 es 2, 4 por 5 es 20. Bueno, en este caso me salió todo I a la 0, porque me queda división exacta. Eso no quiere decir que va a quedar siempre 0. Si queda 1 va a ser I a la 1 y te fijas que ahí lo tengas. Bueno, en este ejercicio pues me va a quedar así, 6 y a la 52 me salió 1, 10 y a la 48 también me salió 1, y a la 60 también me quedó 1 y me queda 6 por 1, 6, 10 por 1 es 10, 4 por 1 es 4, 6 más 10, 16 cuartos. 16 cuartos es como decir 16 dividido entre 4, que es lo mismo, o podés simplificar ahí, y eso es igual a 4, ¿no? Porque 16 entre 4 es igual a 4. La respuesta de esta expresión es 4. No te olvides, suscríbete a mi canal, Profesantiago Velázquez, y regálame un me gusta en el video, compártelo con tus amigos y compañeros, también podés seguirme en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram. Estamos con Profesantiago Velázquez. Te invito a que veas la lista de reproducción de números complejos, búscalo ahí en mi canal, en la lista de reproducción de números complejos, y ahí vas a tener un montón de videos de ejercicios de números complejos. ¡Nos vemos!